A continuación voy a leer el texto de un comunicado que aprobó en su sesión del martes 18 de junio el Consejo Académico de la Universidad, que yo presido como rector de la universidad. Comunicado del Consejo Académico. En los últimos días han aparecido en el campus universitario panfletos en contra de algunos profesores y carteles alusivos a personas violentas. Se trata de intentos de infundir miedo y, mediante este medio, hacer presencia en la universidad, influir sobre la comunidad y desestabilizar la marcha institucional. Ante estos hechos, el Consejo Académico reafirma la vigencia de los derechos de pensamiento y de expresión, al mismo tiempo que rechaza las formas de hacer política que violan los derechos humanos y que pretenden manipular a la comunidad mediante el engaño y el miedo. Hacemos un llamado a la sanción social por parte de la comunidad universitaria y de la sociedad en general y a continuar desarrollando una ética universitaria en el estudio, el debate, la formación integral y la convivencia civilizada. Bucaramanga, 18 de junio de 2013, Álvaro Ramírez García, rector, presidente del Consejo Académico.